Sergio Oliva es uno de los nombres sin duda más míticos de la historia del culturismo, uno de los 16 hombres que ha levantado el trofeo de Mister Olimpia, particularmente lo levantó tres veces, y además de eso tuvo una vida muy interesante, una vida bastante dura y una vida que mucha gente no conoce, así que en este vídeo vamos a continuar con la serie de historia que hemos empezado con Arnold y con Franco, vamos a seguir por la edad de oro del culturismo y por, como he dicho, uno de los nombres más míticos de la historia de nuestro deporte. Espero que lo disfrutéis y vamos a ello. Sergio nace en Cuba el día 4 de julio del año 1941 y durante su infancia, básicamente la pasa trabajando en plantaciones de azúcar junto a su padre, ya que era a lo que se dedicaba su padre, no había acceso a escuelas, no había nada más que hacer, entonces se dedica a ello y tras unos años, concretamente en el año 53, estalla la revolución cubana, encabezada por Fidel Castro, que pretendía quitarle el poder al dictador de aquel momento, que era Fulgencio Batista, y esto es relevante porque el padre de Sergio quiere que Sergio se aliste en el ejército para combatir al comunismo, para combatir la revolución encabezada por Fidel Castro, y bueno, pues es así, cuando Sergio cumple los 16 años, engañan al oficial del ejército para convencerle de que Sergio tiene la suficiente para alistarse, que no era así, pero bueno, como no había ni documentos de identidad, ni DNI, ni nada, pues al final lo consiguen, Sergio se alista en el ejército, y bueno, pues la guerra finalmente acaba en el año 58, con la victoria de Fidel Castro, de su partido comunista, y bueno, pues esto deja a Sergio sin muchas cosas que hacer, no había dinero, no había trabajo, entonces bueno, pues decide que lo mejor que puede hacer es disfrutar de su país, y se pasa los días en la playa, tomando el sol, vallándose, y resulta que allí conoce a un señor que tenía un gimnasio, no sé bien cómo tenía un gimnasio, ni cómo ganaba dinero, si es que lo ganaba, pero tenía un gimnasio, y además el señor era levantador de peso, y bueno, pues se ve que tenía buen ojo, y decide invitar a Sergio al gimnasio, y así es como Sergio va al gimnasio por primera vez, y el primer día en el gimnasio se cuenta, a saber si realmente esto es cierto o no, se cuenta que el señor le dice a Sergio que levante 220 libras o 100 kilos por encima de la cabeza, lo cual hace sin ningún problema, con mucha facilidad, y esto hace que el dueño del gimnasio, pues obviamente se vuelva loco. En los próximos meses, después de ir al gimnasio por primera vez, pues Sergio se dedica a limpiar el gimnasio, a limpiar la sala, a limpiar los vestuarios, y a cambio el dueño del gimnasio le entrena, le empieza a enseñar cosas básicas de cómo se entrena, de cómo se hacen los ejercicios, y bueno, pues sobre todo en esos meses, se empieza a dar cuenta Sergio y la gente de su alrededor, de la facilidad que él tiene para realmente levantar mucho peso, y no solo eso, sino tener también muchos cambios físicos, que los demás no tenían, y teniendo esa facilidad, pues era lógico que en algún momento le llegase la curiosidad por el mundo de la competición, de levantamiento de peso, lógicamente, porque al final en aquella época, en los años 50-60, hasta Cuba, el culturismo no había llegado, y si había llegado, pues él no lo había descubierto. Y bueno, a los 21 años decide competir por primera vez, en un evento de levantamiento de peso, y así en la primera ya rompe tres récords nacionales, haciendo un clean and jerk, con 137 kilos o 300 libras, y consiguiendo un total, sumando peso muerto de sentadilla y banca, de mil libras o 450 kilos, con un peso de 88 kilos, lo cual es una locura, sobre todo si tenemos en cuenta las condiciones en las que él debía de vivir, de las que él debía de alimentarse, etc. Y bueno, pues al cabo de un tiempo, en el año 62, queda segundo en el campeonato nacional de levantamiento de peso, pero tras la lesión del campeón Alberto Rey Gámez Hernández, pues se le selecciona directamente para representar a Cuba, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Jamaica. Una vez todo el equipo de Cuba llega a Jamaica, pues bueno, eran más de 65 personas, sumando atletas, entrenadores, personal de seguridad, y a diferencia de lo que cabría esperar, que es que iban a competir, lo que hacen todos los cubanos, es escaparse de donde estaban alojados, del hotel que estaban alojados, y van corriendo literalmente, evitando a guardias, a la embajada americana, de alguna manera, no sé bien cómo, porque hoy en día parece impensable, pero consiguen colarse en la embajada americana, y una vez dentro, pues exigen que se les dé asilo político, con lo cual, pues el tiempo en el que Sergio, en concreto, estaba entrenando en el gimnasio en Cuba, yendo a la playa, etc., no creo que fuese tan bueno, después de la guerra, después de la victoria comunista, y bueno, pues consiguen al final el asilo político, y directamente ninguno de Cuba compite en los juegos de ese año, y Sergio, pues se muda a Miami, donde trabaja reparando televisiones, y al cabo de unos meses, se decide mudar a Chicago, porque al parecer había habido unos cuantos eventos racistas en Miami, y bueno, pues decide mudarse a Chicago, donde consigue trabajo primero en una fábrica de acero, y al cabo de un tiempo, de muy poquito tiempo, consigue el trabajo de policía, que es el que conservaría durante los próximos 25 años de su vida. Y en Chicago es donde empieza a descubrir por primera vez, el mundo del culturismo, en los gimnasios de la zona, y bueno, pues ya tenía un físico muy desarrollado, y muy dado para el culturismo, aunque él hasta ese momento no lo sabía, y bueno, pues nada más llegar, en el año 63, decide competir en el evento de Mr. Chicago, que es un evento que gana sin ningún tipo de problema, al año siguiente, gana un evento más grande, que es el Mr. Illinois, y queda séptimo, en el evento que en aquella época, pues era el más grande todavía, que era el Mr. America de la AAU, y bueno, pues continúa compitiendo en esos años, en el 65 queda cuarto, en el Mr. America, al año siguiente, se presenta otra vez al Mr. America, y al Junior Mr. America, porque recordemos que a pesar de que, todo lo que había vivido, todo lo que había hecho, solo tenía 25 años, gana el Junior, queda segundo en el Mr. America, tras su compañero de entreno, que era Bob Gagda, y bueno, pues este evento, esta decisión, de primero o segundo, fue interpretada en la época, por muchos fanáticos del culturismo, incluso por el propio Sergio, como una decisión un poquito racista, porque bueno, para muchos, era superior Sergio, y estaréis viendo las fotos ahora, y la decisión fue la que fue, y bueno, pues tras esa decisión, Sergio decide dejarla a U, y probar suerte en la IFBB, que estaban, en aquel momento, tratando de reflotar, los hermanos Wither, después de, prácticamente, la desaparición, de la federación, y de la empresa Wither, unos años antes, y bueno, una de las cosas, más importantes, que le hacen decidirse, por la IFBB, es el hecho, de que ya habían tenido, campeones de color, y eso al final, pues seguro que para él, fue una cosa importante, para decidirse, y bueno, pues él comenta, que campeones como, Earl Maynard, o Leroy Colbert, pues fueron, muy decisivos, a la hora de decidirse, por la IFBB. Además de llegar a la IFBB, Sergio gana directamente, en el año 66, el campeonato de Mr. World, y decide, ir al Mr. Olympia, de ese año, que era el segundo Mr. Olympia, de la historia, tras haberlo ganado, en el año 65, Larry Scott, y bueno, pues en el año 66, vuelve a ganar, Larry Scott, por segunda vez, Sergio queda cuarto, pero bueno, para el año siguiente, Larry Scott se retira, y Sergio piensa, que puede ganar, el evento, que este año, se iba a celebrar, en la Brooklyn, en la Academy of Music, y bueno, pues así es, Sergio gana el Mr. Olympia, en el año 67, batiendo a Harold Poole, y a Chuck Sipes, y bueno, pues lejos, de estar satisfecho, con haber ganado, el Mr. Olympia, se presenta, más campeonatos, como el Mr. Universo, de la IFB, que gana también, en el 68, algo que mucha gente, no sabe, es que Sergio, revalida su título, del Mr. Olympia, pero no había, ningún otro competidor, en el escenario, se celebró también, en el mismo sitio, en la Brooklyn Academy of Music, pero no había, ningún otro competidor, y bueno, hay varias historias, que explican el porqué, pero la que parece, que más predomina, es que, su victoria, el año anterior, había sido tan dominante, que ninguno, quería volver a, medirse con él, entonces bueno, pues parece que, alguno, se retira el culturismo, porque le empieza, a ir muy bien, en su trabajo, otro empieza a salir, en películas, de Hollywood, que es Dave Draper, otro, en fin, al final, se queda solo, que algo que a día de hoy, sería impensable, pero bueno, revalida su título, en el año 68, y bueno, pues como, dos veces Mr. Olympia, se prepara para, el tercer evento, que quería ganar, el tercer Mr. Olympia, y bueno, pues es cuando llega alguien, que, era seguro, que muy inesperado, y ese atleta, que viene de tan lejos, pues no es otro que Arnold, que aprovecho para recomendaros, el vídeo de Arnold, si no lo habéis visto, aquí en el canal de más músculo, y bueno, pues llega en el año 69, ese es su primer Mr. Olympia, y ese año, sí que se ha dado un espectáculo, de hecho, es un año, y un evento, muy importante, para la historia, de nuestro deporte, porque es el primer año, en el que hay una comparativa, es el año en el que, se crea, el año en el que nace, el culturismo moderno, tal y como lo conocemos, a día de hoy, y es que hasta ese día, las competiciones de culturismo, de todas las federaciones, de la IFB, de la AU, de WABA, etcétera, no había comparaciones, sino que salían los atletas, de forma individual, y cada uno, pues tenía una nota, que hacían los jueces, y según eso, se decidían los puestos, y no existían comparativas, era como si fuese un deporte, un deporte olímpico, salían, se juzgaba, y ya está, el que tenía mejor nota, ganaba, y bueno, pues ese año, por primera vez, porque lo pide el propio público, pues salen los dos a la vez, al escenario, a desafiarse, a hacer las poses, que mejor se daba uno, y que creía que podía, quedar mejor que el otro, y esto empieza, porque la gente, tenía muchas ganas, de ver el duelo, entre Sergio, que en aquella época, pues ya se le llamaba, en las revistas, etcétera, el mito cubano, y entre el chico, que venía de Europa, que era jovencito, que lo había ganado todo, y querían ver, querían ver ello, querían vivirlo, y bueno, pues empezó una persona, a gritar, que salís en los dos, al final, todo el mundo, lo acabó pidiendo, y así fue, y así es como nace, nacen las comparativas, en el mundo del culturismo, y sobre este evento, que para Arnold, fue muy importante, fue su primer evento, en Estados Unidos, fue su primer, Mister Olimpia, y la primera vez, que ve en persona, a Sergio Oliva, y sobre eso, exactamente, sobre ver a Sergio Oliva, por primera vez, en su biografía, escribió un párrafo, que dice lo siguiente, era como si me hubiese golpeado, contra una pared, me destruyó, era enorme, increíble, no había ninguna manera, que se me pudiese, siquiera ocurrir, de cómo vencer a aquel hombre, admití mi derrota, y sentí algo de mi masa, a perderse, lo intenté, pero solo la primera visión, de Sergio, hizo que me sintiese, contento, con el segundo puesto, antes de salir a competir, y bueno, pues como, a pesar del pesimismo, de Arnold, pues le fue muy bien, al final, su primera vez, compitiendo en Estados Unidos, en un Mister Olimpia, quedó segundo, y bueno, pues Sergio, gana su tercer Olimpia, y pues se prepara, para el año siguiente, y habiendo ganado, tres Mister Olimpia, siendo considerado, por muchísimos, el mejor culturista, de la historia, en aquel momento, y habiéndole dado, al Mister Olimpia, y al IFB, el prestigio, que a día de hoy, todos conocemos, porque hasta aquel momento, era muy joven, el Mister Olimpia, y parecía que era un evento, al que iban, atletas, que en otras categorías, en otras federaciones, ya no podían competir, que ya habían pasado, su mejor momento, y en cambio, Sergio vive su mejor momento, en la IFBB, y bueno, pues tras haber hecho todo esto, se dice que se confía, que empieza a sentirse, que nadie le puede ganar, y al año siguiente, en el año 70, sale en un estado físico, muy inferior, al que estábamos acostumbrados, y pierde primero, su título de Mister World, y posteriormente ese año, como todos sabemos, el título del Mister Olimpia, y ambos títulos, los pierde contra la misma persona, que es Arnold, quien se los quita, y bueno, pues al año siguiente, Sergio planeaba, volver al escenario del Mister Olimpia, pero la IFBB, le sanciona, en una de las decisiones, más controversiales, de la historia, porque le sanciona, por algo que Arnold, también había hecho, pero bueno, se le sanciona, no puede competir, Arnold gana ese año, y al año siguiente, sí, en el año 72, tras haberse preparado, todo un año, siguiendo el entrenamiento, y los principios, de alta intensidad, de Arthur Jones, pues decide, y se presenta, de nuevo, al Mister Olimpia, pero vuelve a quedar segundo, le vuelve a ganar Arnold, otra vez, en un Mister Olimpia, muy, muy controversial, muy debatido, a lo largo de los años, y uno que ha pasado, a la historia, como uno de los más debatibles, de todos los tiempos, en el año 73, parece broma, pero le vuelven a descalificar, por competir, en otra federación, algo que Arnold, también había hecho, con lo cual, no puede competir, en el Olimpia, y ya decide, dejar la IFBB, y empezar a competir, en otras federaciones, como la UBA, la UWBG, donde lo gana absolutamente todo, entre el 73 y el 81, y tras 11 años, lejos de la IFBB, decide volver, decide, hacer un retorno, al escenario de la Olimpia, durante el reinado de Lee Haney, con lo cual, ya su momento, su momento óptimo, de forma, ya había pasado, pero bueno, en el año 84, reaparece, hace un octavo puesto, al año siguiente, vuelve a repetir, vuelve a hacer un octavo, opuesto, y es ya cuando, decide, retirarse, pero de ese evento, es de donde sale, la imagen mítica, de Sergio, con su hijo, en el escenario, y ese hijo, que en aquel año, en aquel año, pues no llegaba, a un año, tenía unos meses, ese hijo, nadie lo sabía, de hecho, él no quería, que fuese así, pero bueno, es el que a día de hoy, Sergio Oliva Jr., que es uno de los mejores, culturistas, de la IFBB Pro Liga actual, y bueno, pues ese es, su último momento, encima de un escenario, y ya retirado de la competición, alejado de todo el mundo del culturismo, pues continúa trabajando de policía, en Chicago, y se dedica sobre todo, a criar a sus hijos, Sergio, y Julia, mientras que, bueno, pues continúa haciendo sus trabajos, etcétera, hasta que un día, pues ocurre algo, supongo que, relativamente normal, en la vida de un policía, y es que le disparan, cinco veces en el estómago, lo curioso de esto, es que, no le disparan en un callejón, sino que le disparan, en el salón de su casa, y quien le dispara, no es un criminal, sino que es su mujer, o sea que, bueno, pues, supongo que habrían tenido, algún debate, demasiado, pasional, parece, y bueno, pues, a Sergio no le pasa absolutamente nada, sobrevive sin ningún tipo de problema, y bueno, pues esto, obviamente, lleva al divorcio de los padres, con lo cual, sus hijos, pues están siempre viajando, entre Chicago y Alabama, donde vive su madre, y entonces, pues Sergio, mucho tiempo está solo en Chicago, trabajando de policía, y en esta época, es cuando aparece en alguna que otra película, sin llegar nunca a ser algo, prioritario en su vida, pero bueno, aparece en un par de películas, como El Poder Negro, o Los Temibles, y bueno, un último detalle a mencionar de su vida, es que su hijo, Sergio Junior, como todos sabéis, pues llega un momento en su vida, en el que se interesa mucho, por el mundo del culturismo, y bueno, decide que se quiere dedicar al mundo del culturismo, a algo que su padre, para nada aprueba, su padre estaba totalmente en contra, y es porque, una vez él se retira, pues parece que se empieza a sentir, muy olvidado, por el mundo del culturismo, al que él ha aportado tantísimas cosas, se empieza a sentir traicionado, que es algo normal, como hemos hablado, por todas las veces que la IFB, pues, le apuñala por la espalda, prácticamente, y bueno, pues, no lo aprueba, de hecho, bueno, intenta sabotear a Sergio Junior, mientras intenta dedicarse, de alguna manera, al mundo del culturismo, y bueno, pues, incluso, llegan a dejar de hablarse, y además, sobre su hijo, en una entrevista, en el año 2007, muchísimo antes de que Junior sea profesional, el padre, dijo que, ha nacido y crecido, en la mejor nación del mundo, creo que debería aprovecharlo, y eso es porque él, pues, esperaba que su hijo fuese médico, fuese abogado, fuese alguna cosa, como a él le hubiese gustado, podido ser, pero, por las circunstancias, en las que él creció en Cuba, pues no pudo ser, y bueno, pues Junior, obviamente, ante la desaprobación de su padre, pues se quiere todavía más, probarle que, no tiene razón, empieza a competir, y, pues desafortunadamente, los primeros años de competición, de Sergio Junior, no son demasiado buenos, le cuesta mucho arrancar, y en esos años, es cuando su padre fallece, su padre fallece, a los 71 años, en el 2012, y como digo, a Sergio le cuesta mucho arrancar, de hecho, mucha gente le ve como una joven promesa, pero la realidad es que no es tan joven, Sergio acaba haciéndose profesional, en el año 2015, con lo cual, bueno, pues supongo que, siempre ha tenido ahí esa espinita, de que su padre no lo pudo ver, pero bueno, pues, ese es el último detalle, que creo que era importante contar, de la vida de Sergio, del padre, del tres veces Mister Olimpia, es uno de los hombres más relevantes, y probablemente menos mencionados, en la historia de nuestro deporte, que siempre está a la sombra, como todos los de la época, al final, de Arnold, pero bueno, de eso va esta nueva, de esta nueva sección, en el canal de Más Músculo, de descubrir, a todas las figuras relevantes, en la historia del culturismo, este ha sido Sergio Oliva, espero que lo hayáis disfrutado, y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!